Es conocido como Paira. Se conoce como Paira. Usado de esta planta es bueno para evitar y curar el cáncer de la próstata. Yo sé de un hombre de Fortuna que se cura de la cáncer. Yo he usado de esta planta y lo he tenido durante un mes. Después de un mes, Paira. Es bueno para evitar y curar el cáncer de la próstata. ¿Qué es lo que se llama Paira? Paira. Crece aquí por todos lados silvestremente.